Hola, yo soy Carmen Neal y hoy les voy a leer Caperucita Roja, narrada por Candice Ransom e ilustrada por Tammy Lyon. Hace mucho tiempo, había una pequeña y dulce niña. A ella le encantaba visitar a su abuela. Un día su abuela le dio un regalo muy especial. Le dio a la pequeña una capa de lana roja con capucha que ella había hecho. A la niña le gustaba mucho su capa. Se la ponía para ir a todas partes. Incluso se la ponía para ir a dormir. Pronto, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día la mamá de Caperucita Roja dijo, tu abuela no se está sintiendo bien. Caperucita Roja quiso llevarle una merienda a su abuela. Asegúrate de seguir el camino cuando atravieses el bosque, dijo su mamá. Caperucita Roja prometió que lo haría. Caperucita Roja atravesó el bosque dando saltos. Tuvo mucho cuidado de seguir el camino. Pero después de un rato, se encontró con un lobo. Hola, dijo el lobo. El lobo parecía amigable. Hola, dijo ella. ¿Para dónde vas, pequeña niña? Preguntó el lobo. Voy a visitar a mi abuelita, dijo Caperucita Roja. Ella no se siente bien. ¿Dónde vive tu abuelita? Preguntó el lobo. Al final de este camino. El lobo quería llegar a la casa de la abuela antes que Caperucita Roja. Me tragaré a la anciana y a la pequeña niña, pensó. Y también la deliciosa merienda. Mira todas estas flores hermosas que crecen en el bosque, dijo el lobo. ¿Por qué no recoges unas para tu abuela? Buena idea, dijo Caperucita Roja. Cuando dio la vuelta para recoger algunas flores, el lobo salió corriendo. El lobo entró sigilosamente a la casa de la abuela. Caminó en puntillas hasta su habitación. De repente, ella se despertó. Cuando vio al lobo, gritó, ¡Ayuda! ¡Ayuda! El lobo la agarró y la empujó dentro del armario. Luego, cerró con llave la puerta. El lobo se puso un camisón y una gorra. De un brico se metió a la cama y jaló las mantas hasta su peluda barbilla. Caperucita Roja golpeó a la puerta. ¡Abuela! Llamó. ¡Entra, hija mía! Dijo el lobo con voz aguda. Caperucita Roja entró a la habitación. Su abuela se veía muy extraña. ¡Abuela! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Dijo ella. ¡Para escucharte mejor, hija mía! Dijo el lobo. ¡Abuela! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Dijo Caperucita Roja. ¡Para verte mejor, hija mía! Dijo el lobo. ¡Abuela! ¡Qué manos tan grandes tienes! Dijo Caperucita Roja. ¡Para abrazarte mejor, hija mía! Dijo el lobo. ¡Abuela! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Dijo Caperucita Roja. ¡Para comerte mejor! Gritó el lobo. El lobo se levantó de un salto de la cama. Trató de agarrar a Caperucita Roja, pero ella se apartó de un lado. El lobo saltó por la ventana y nunca más lo volvieron a ver. La abuela de Caperucita golpeó con fuerza la puerta del armario y Caperucita Roja la dejó salir. ¿Qué pasó? dijo la abuela. Me aparté del camino para recoger algunas flores para ti, dijo Caperucita Roja. Creo que aprendiste la lección, dijo la abuela. Solo me alegra que las dos estamos a salvo. Entonces, Caperucita Roja y su abuela disfrutaron de la mejor visita del mundo. El fin. Espero que les haya gustado.